Bienvenido de vuelta. Podemos trabajar en el hospital y sigo sin tener expresión, así que lo tomaré con las verduras. Ah, es verdad, plante melones. Los melones son cojonudos y estaban chetos, aunque hace falta regarlos el día de antes para que me den dos, maldita sea. Y plantaremos tomates que nunca pasan de moda. Y las redes son las mismas de siempre, ya las hemos visto cien millones de veces y no tengo expresión, así que maldita sea necesito subir esa expresión. Mientras tanto sigo en la encrucijada moral de que de nuevo no hay nadie que quiera quedar. ¿Puedo ir definitivamente a la enfermera? ¿O puedo quedar con la frente para que el próximo día podamos continuar su drama? Yukiko por fin está disponible. Y a ver quién más. No tengo bichos para el estúpido pez. Y mañana llueve, pero solo por la noche, pero tal vez deba pescar incluso para darle de comer al estúpido gato. Y Yosuke. Yosuke, Yukiko, frente... Y voy a coger bichos. O enfermera. Yosuke, Yukiko, frente, enfermera... O leer para aumentar las estadísticas. Lo bueno es que de forma pasiva van a seguir subiendo las estadísticas poco a poco... Gracias a algún evento, pero no son muy comunes. Agh, tarde. ¿He cazado un bicho de los que necesito? ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Gracias bichos! Veamos. Decir con quién quedamos de mientras... Yukiko parece que es la que más. Pero voy a ir a la tienda primero para hacer las cosas del pez de las narices. Y espero que ignore por fin mi bicho y pida a otro que de los otros tengo un millón. Pero es que esta ha sido... El cuello de botella, los bichos estos. Pone el bicho en el tanque. ¿Me cago en? ¿Por qué no pasas de ello, estúpido Akihiko? Nada más que problemas. Por tu culpa murió el tío que murió. Y lo sabes. Buenas tardes. Oh, Anime-kun, qué coincidencia encontrarnos aquí. Estoy haciendo un recado. Me... Lo hice rápido, así que me estoy relajando ahora. Aquí. Yukiko parece aburrida. Puede que quedar con ella. Han dicho más Yukiko, así que joderse. Aunque Yosuke va a llegar al nivel 10. Pero a lo mejor hace falta quedar un par de veces. A lo mejor el nivel 10 sea más complicado, quién sabe. Eso me recuerda. ¿Lo pasaste bien en el segundo día del viaje escolar? ¿Segundo día? ¿Qué hicimos? ¿El segundo día fue la borrachera y eso? Aparentemente me dormí muy rápido, así que no recuerdo nada de ello. Qué lástima. Riese-chan alquiló ese sitio para nosotros. Siento mal por gastar una buena oportunidad. Tampoco te pusiste tan ciega. O sea, tanto como para olvidarlo de ese día. Qué poca resistencia al alcohol imaginario tenéis. Hey, sobre esa noche, ¿qué ocurrió? Jugamos al juego del rey. Me duele recordarlo. Eso es mentira y lo sabes. La gente es... me... Lo hizo pasar mal. Digamos que me lo puso duro. O tal vez en femenino esa misma frase. Probablemente tú. De hecho, tú. Pero jugamos al juego del rey. Me duele recordarlo. O cosas se pusieron duras. Jugamos al juego del rey. Ah, ¿jugasteis al juego del rey? Ah, eso suena divertido. Dudo que nadie de nuestro grupo hiciera ninguna petición rara. Así que podría haber jugado sin preocuparme demasiado. Claro que sí, Yukiko. Yo creo que parece que no recuerda nada. Afortunadamente. Tal vez. Esa fue mi primera vez yendo a un club. Pero... Realmente siento que tuve esa experiencia de... Una noche fuera de la ciudad. Ah, casi me siento como una adulta. También te lo pasaste bien tú también, ¿verdad? Sí. No veo por qué no. El guardián efectivamente se puso duro. Eh... No teníamos guardián a esas alturas, pero casi sí. Recuerda... Has disfrutado de una charla amigable con Yukiko y... Aumentará el próximo día. Ah, debería ir volviendo. No quiero que se den cuenta de cuánto tiempo he estado hablando. Bueno... Eh... Toma... Me he perdido lo que me ha dado. ¿Qué me has dado? Algo raro. Probablemente no se pueda comer. A lo mejor lo ha cocinado ella, quién sabe. Es una cosa arcoiris que no sé ni lo que es. Es un regalo que recibí. Si... No te importa, me gustaría compartirlo contigo. Ten cuidado de vuelta a casa. Vale. Compeito. ¿Qué coño es un compeito? Eh... Te despediste de Yukiko en la parada del autobús. Y a tomar por saco. Y esta noche llueve. Un momento, ¿sí que llovió ayer? No, espera. ¡Lluve por la mañana! Cambio de planes. Pescar. Las claves se han terminado por hoy. Naoto todavía sigue con alguna enfermedad rara que no puede ser buena tanto tiempo de baja. Pero está lloviendo por el día. Lo cual cambia mis planes de forma radical. No... No entiendo cómo aparecen los triángulos esos. Es sábado. Y... Está lloviendo. Nadie va a querer quedar. Nunca quiere quedar nadie cuando llueve. Es... Es que es toda una molestia. El... Con la lluvia no se puede hacer na. Pero... Ya que estoy, voy a pasarme por Oquina de camino. Y voy a tirarle a la cosa de tirar. Y voy a ver qué pelis hay. Porque películas también va a haber. Nuevas. Pero antes... El Neko Shogun tiene que ser mío. Esta vez ya es la buena. Esta es la coil. Bueno, vale. Pero no es lo más que es necesario ahora mismo. Vamos. Papá, necesito unos zapatos nuevos. Todo al 7 rojo. Puede que el 7 sea negro. ¿Qué más da? Mayita sea. Algo tiene que tocar. En Oquina no llueve, ¿no? En Oquina no llueve, ¿no? Es un microclima. Justo como planeaste. Neko Shogun. Tenía un palpito. Aunque eso es malo. Tal vez debería ir al hospital a que me lo miren. Pero... Neko Shogun. A ponerlo en la estantería. Sin duda. Pero antes... La película de este mes es... La historia de Dachiko. ¿Qué es un Dachiko? No lo sé. Es un drama... Sobre la vida y muerte de un perro, Dachiko. Y su dueño. ¿El dueño muere también? El precio de emisión son 1500 yenes. Y esta película me atrevería a decir que es para Kanji. Seguro. Es Beethoven 2, efectivamente. La venganza de Beethoven. Beethoven coge un rifle y se pone a matar a su dueño. Porque sí. Y luego muere. Pero sí, es otra película de Beethoven. Porque no hay suficientes. Mientras tanto, y lo prometido es deuda, tengo un Neko Shogun al que no puedo fallarle. ¡Vámonos a la playa! ¿Has llegado a la playa? ¿Qué vas a hacer? Por supuesto, pescar. Madita sea. Tengo un gato que darle de comer. Ya que has leído muchos libros, es mejor pescar. Está lloviendo. ¿Qué clase de peces habrá hoy aquí? Pues los mejores. Creo que necesito más bichos de estos. Creo que hay algún bicho súper especial. Creo que hay hasta 5 bichos distintos para el mar. Que definitivamente no tengo. Eso me pasa por no poder pescar nunca realmente bien por el ligero retardo de la capturadora. Madita sea. No es mucho. Pero es suficiente para que... Lo de cazar bichos bien salga mal. Es que es súper exigente. Es ridículo. Pero Genji Beetle es la mejor que tengo. Así que tiraremos de esto. Siempre tiraré lo mejor que tenga. Y esto no es un guardián ni es nada. De hecho, apenas hay oleaje. Esto es una mierda. Es un recuento de votos. Esto es una conspiración judeo-masonica para que no pesque bien. Pero bueno. Algo pescaremos. Para darle al gato comida importada prácticamente. No va a saber lo que está comiendo. Pero esto es una castaña. Este pez no vale. Esto es... He pescado... He pescado un arma. Esto no sabía que podía ocurrir. Has pescado una parada de autobús. En lugar de un pez. Pero se puede usar como arma. Así que bien. Puede que sea útil como arma, sin embargo. ¿Cómo te vas a guardar eso en los pantalones? Lo del guardián me lo puedo creer hasta cierto punto. Pero aquí ya me estás perdiendo juego. Decides continuar pescando. Más Genji. No he gastado el bicho al pescar la cosa esa. Fíjate que bien. Esto sí que va a ser un buen pez, sin embargo. No un guardián, pero un buen pez. Creo que las normas son las mismas. Tiene que haber cuatro olas. Y... Salpicar ahí goticas a cascoporro. Vamos a... ¡Eh! ¡No! ¡Hala! Si no se ha ido a Cuenca el pez. Pero esto sí que la lucha. No como la señal de autobús. Que sin embargo sí que la luchaba ligeramente. De alguna forma. Tranquilidad. Ahora es cuando. Esto es un pez. Esto me atrevería a decir que es un pez. Es un atunaco. Meguro. Atún. Ya que tienes diligencia cascoporro cuatro veces más. Me parece correcto. A gastar todos los bichos estos. Y esto puede ser otro atún. Y si no se hincha. Si no explota el gato después de darle cuatro atunes. Yo no sé qué podemos hacer ya. Pero el guardián no se lo pienso dar. Ni de coña. Es mío. Y tiene que estar en los pantalones. Para utilizar esa frase. Para ligar con las tías. Que siempre queda bien. Siempre te da clase. Te convierte en una persona distinguida de forma automática. Nena. No te vas a creer lo que tengo los pantalones. Efectivamente. Un guardián. Y cuatro truchas. Y dos atunes. Esto todavía no es guay. Esto es otro atún. Está bien el atún de vez en cuando. Pero te puede dar algo. Nada más que comiendo atún. Vamos. Ya digo. La meta es que explote el gato. Hasta que no vea al gato explotar. No me voy a quedar contento. Pa' que aprenda a pedirme peces. Se los pienso dar todos los atunes de una. Que conste en acta. Estúpida cosa de. Ven aquí. Menos mal que tengo lo de la pez kawaii. Ey. Será desgraciado el atún. Mira de vez en cuando cómo se va. Necesito otro triángulo. Si no, no pesco a esto ni jarto cuerva. Vamos. Estúpido pez. Al estómago del gato que vas. Otro atún. Efectivamente. Ya tenemos tres atunes. Y más que van a ser. Pero voy a gastar. Puede tener muchos atunes ya. Pero es que. A lo mejor podemos pescar algún pulpete. Pero. Lo que mejor tenga siempre. Esto. Esto tiene buena pinta. Esto tiene buena pinta. Y esto va a ser su frío. Qué hijo de la gran. Me ha engañado. El pez se ha escapado del anzuelo. Y me gasta la diligencia. Será desgraciado. Pues. No. Tengo que intentarlo otra vez. Pero el guardián del mar se viene conmigo. Vamos a hacerle a Jeremy Wade aquí. No me voy a ir. No me voy a mover hasta que pesque al desgraciado. No. Se ha escapado una vez. Pero pienso quedarme toda la tarde. Si hace falta. Porque sé que está ahí. Y sé que lo puedo pescar con el cacharro este. Con el Genji Beetle. Y me queda nada más que uno. No. No, no, no. Vas a volver. Pero le he dado un minisegundo. Demasiado tarde. Y ya se ha escapado. El desgraciado. Pensaba que tardaban un poquito más en escaparse. Madita sea. No, ya vendrás. Si vas a salir. Si vas a salir. Si vas a venir. Vaya que si vas a venir. Eventualmente. Eventualmente. Afortunadamente se puede chetar a esto así. Pero que si no. Vamos, hombre. No me fastidies. Dime que no es solamente una vez por día. Dime que no le has fastidiado por darle solamente ligeramente demasiado tarde. Me está probando la paciencia el bicho. Tienen que salir las olas estas. Si no, no puedo. Ya vendrá ya. Un par de intentos más. Solamente. Y si no. Voy a intentar pescar un pulpo. Solo por un poco de variedad. Y gastar otros bichos que tengo 100.000 millones. ¿Era posible? Si no tienes dos Gengi Vittel no lo puedes pillar. ¿Qué clase de norma sobre la marcha es esa? ¿Qué clase de generado pondría una norma así? Totalmente arbitraria. Supongo que es más posible que no pueda intentarlo más de... Una vez por día. Y que ya literalmente se ha ido a la otra punta del mar. Y no piensa pasarse por aquí nunca más. Por lo menos... ¡Eh! No, sí que está. ¡Ajá! Sabrías que volverías. Todas lo hacen. ¡Ahora sí! ¡Ahora te tengo, hija de perra! ¡Ven aquí! Si sabes que en el fondo te gusta. Solo te estás haciendo de rogar para hacértela interesante. ¡Vamos! ¡Eh! Tranquilidad. Tranquilo. Tengo el toque mágico. No pasa nada. Pienso tener dos guardianes en los pantalones aunque sea el último que haga. Eso siempre... Aumenta tus posibilidades. ¡Eh! Joder. Tranquilo. De una punta a otra. Madre mía. La vuelta al mundo que ha dado el... Hijo de la gran... ¡Se ha roto la cuerda! ¿Me vas a llevar por el camino a la amargura? Que hoy es... Mi diligencia está a su límite. Deberías dejar de pescar y volver a casa. Forra barata. Si no me has roto la cuerda, ¿qué mierda de caña es esta? Bienvenido a casa, hermano mayor. Había una entrega para ti. Aún así. No me va a quitar el mal sabor de boca. Tu regalo de Tanaka. Ah, sí. Lo del combo raro. Vale, guay. Pero de todas formas. Me tocan las narices. Estúpido guardián. ¿Cuánto le quedan los tomates? Cuatro días. Hay que pescarlo ligeramente rápido. Y el desgraciado como se mueve tanto es chungo. Lo pesqué a la primera cuando jugué por mi cuenta. No sabía que se podía partir la cuerda. Nunca me ocurrió. Aún así me costó pescarlo, pero... Guau, qué cabrón. El guardián. Hay un par de días de lluvia y como hay que ir por el día puedo volverlo a intentar, pero esto va a volverse personal. Es por la noche y está lloviendo. No puedo cazar bichos hoy. Eso es un problema. Porque no voy a tener Genji y Beatles ni de coña. Tanaka no tendrá algún combo y está lloviendo. No puedo. Hoy no va a haber nadie por las calles. ¿Puedo pescar en el río? ¿Qué mierdas hago hoy? Porque el caso es que además como está lloviendo... Ahí ya está cerrado porque lo ha vendido todo por la mañana. Hoy no hay nada que hacer. Podemos leer. Podemos leer. Tengo... Tengo atunes que le den por culo al pez. Al gato. ¿Vamos a leer? ¿Qué queréis leer hoy? ¿Teníamos algún libro a medio? Ni siquiera está el gato este para acariciar, manita sea. Estúpida lluvia. Me recordará mi fracaso contra... Movidic, efectivamente, el guardián del mar. Kanji, eh. Has recibido un mensaje de texto. ¡Es de Kanji! Hola Senpai. ¿Has visto el cine? Ya lo creo. Eh... ¿Sabías esta nueva película que hay llamada... La historia de Achiko? Tío, soy... Me encantan las películas de perros. Eh... Si vas a ir a verla no te importaría... Hacerme saber para ir, ¿verdad? También. La película de Kanji quiere ir, está... Que quiere ir a ver, está ahora mismo... En el cine. Deberías ir al cine, tal vez. En efecto. Pero sobre todo, y más importante... Gato Samurai. Aquí mismo. ¿Tengo un Braham? ¡Ah! ¿Puedo cambiarlo de sitio? ¿Para qué? Graha... No. No... Nekosogun. Ahí. El Graham... Que se vuelva a poner en su sitio. Que lo he movido sin querer. El Brahma, ¿no? Como se llame. El Graham Bell. Ahora sí. Nekosogun. Están sobresaliendo un poco los estandartes casi al este de arriba. Pero bueno. ¡Vamos a leer! Tengo el camino gentil, que sería conocimiento y expresión. Tengo... Diligencia... Coraje... Diligencia... Coraje... Vamos a terminarlos el camino gentil. No hay ninguna otra opción buena. Si tuviera entendimiento, pero no hay ninguno entendimiento que yo haya visto. Bueno, tal vez. Podemos... Mentira. Podemos aumentar nuestro entendimiento. Necesitamos entendimiento y necesitamos expresión. A cascoporro. Podemos seguir leyendo a el profesor acosado este. Coraje, no sé si me hace falta. Si eso tenemos el hombre de... Como se llame. Las... La saga del increíble Khan. Pero me dio... ¿Quién soy yo? Para aumentar conocimiento y diligencia. Vaya gilipollas más grande. Camino gentil. Expresión o entendimiento. Es lo que más necesito. Sin duda. Expresión o entendimiento. Aunque lo del entendimiento ya casi... No nos va a hacer falta porque la opción ya la hemos perdido, pero... Entendimiento es y sube ya. Lo bueno es que solamente es un capítulo. Se puede leer de una... Profesor. Vamos a leer. ¿Vas a leer cambiar de carrera? Pues sí. Cambiemos carreras con el profesor acosado. Has empezado a leer... Cambio de carrera. La historia de un... Profesor... Con poca voluntad. Que... Lo pasa mal. Haciendo... Intentando que sus estudiantes aprendan. El profesor cambia de trabajo, pero su nuevo trabajo requiere demasiado trabajo físico. Después sus estudiantes le dan la bienvenida de vuelta. Te llena de sensaciones... Amables y eso. Lees el libro mientras cae la lluvia a través de la ventana. Aumenta el entendimiento. Ya que has terminado de leer la cosa esta, lo lees de una y... Entendimiento por dos. Que llueva, ha venido bien. Sin embargo, no ha subido del todo. Hay que subir esas cosas ya, joder. No pueden tardar mucho más. Tienes el día libre porque es domingo. Solamente puedes esperar a que se recuperen a Otto. ¿Qué vas a hacer hoy? Hay que preguntarlo si quiera. Va a llamar a alguien por teléfono. Va a llamar a alguien por teléfono. Da igual. El lunes y el martes se puede comprar también. ¡Uh! Interesante dilema. ¡Oh! Hola. Soy yo, Chie. Vámonos hoy por ahí. Por supuesto. O pasaré. Su enlace social está al máximo. O sea que es imposible que sea de enlace social. Y es Chie. Está a nivel 10. Así que tenemos la decisión importante. Pasamos de ella. O quedamos. Así no es una opción. Elegir quedar o irnos a tomar por culo. Decir 1 y 3 para asegurar. Kanji. Podríamos ir al cine. Ya lo sé. Pero bueno. El cine dura todo el mes. Está dudoso. Han dicho bastantes. Unos por ahí. Pero también unos cuantos treses. Kanji no entra dentro de la ecuación. Pero sí. Pero no. Creo que ha ganado el sí. Vamos a quedar Chie. Pero no por mucho. ¡Genial! Déjame llamar a los otros y ver si también quieren venir. Vaya. No era lo que tenía en mente. Pero has hecho planes para quedar. Las opciones del domingo generalmente son opciones especiales que deberíamos ver. Honestamente. Porque suelen ser especiales. Y especiales bueno. Porque puede que me regalen libros. Puede que pasen otras cosas, pero básicamente puede que me regalen libros. La estación de Okina. Krokofur. El grupo ha venido debido a la insistencia de las chicas. ¿Qué hace Kanji aquí? ¿Por qué aquí? Pensaba que íbamos a celebrar rescatar a Naoto. Sí, vamos a celebrarlo con una... Yéndonos de tiendas. Y tú tendrás el honor de llevar las bolsas. Senpai, ahora necesito que me salven. Al final hemos quedado con Kanji. ¿No estáis contentos? Conozco un sitio mejor. Podemos ir a ver a Heisenberg. Ríndete Kanji. Poderás enfrentar ante una banda de punkis moteros. Pero no a esto. Sabes que no hay remedio. No hay nada que hacer. La batalla está perdida antes de empezar. Te derrotarán con sentimiento de culpabilidad. No hay nada que hacer. Es guerra psicológica. No lo entenderías. Conozco un sitio mejor. No sé a qué me refiero, pero... ¿Un sitio mejor? ¿Heisenberg? ¿Estás intentando... engañarnos? ¿Puede? Ah... Creo que era la opción mala. Está bien, está bien. Tendría que haberle dicho que tenía que vigilar la casa. Como Yosuke-senpai. Probablemente sea un día entretenido. Oh dios, esto me va a venir bien. Porque Kanji, Yukiko y Rise... Yukiko va a aumentar. Kanji va a aumentar. Y Rise va a aumentar opciones. Tengo opciones. No me lo puedo creer. Decisiones, elegir. En lugar de suplicar por la noche. ¡Ey, bienvenido de vuelta! He ido a comprar hoy. El frigorífico está lleno de comida. No será verdad. ¿Es que te hay que regar esto? No. Mira, qué raro. No ha coincidido. Dojima. Cocinar. O... Puede que leer. O puede que quedar con alguien. Esta noche no llueve. Con lo cual puedo cazar bichos que me hace falta como el agua. Y debería ir directamente al templo. Podemos haber quedado con la vieja. Es verdad. Pero es que se nos olvida siempre. Y mira que es la opción típica de domingo que... Pero es que no sé. Esta vez hay más cosas que hacer. Porque no hay nada que hacer en el pueblo este. No hay nada que hacer. Nunca. Casi. Necesito... ¿Cómo se llamaba? Genji Beetle... Eso no es... Eso me viene bien. Dos veces. Sea posible. Pero... Me faltan bichos para el guardián marino. No voy a poder pescar al estúpido guardián marino. ¿A dónde estoy yendo? Eh... Nuestra... Yosuke que suele estar ahí. Chie. Hola. Eh... Voy a darle de comer al bicho. Y a ver si hay alguien más. A ver si tengo más opciones incluso. Podemos trabajar aquí. Tal vez. Ha hecho mucho frío últimamente. Eso me recuerda. ¿Te has dado cuenta? De la señal de construcción que hay al lado de mi sitio. De... De aquí. No vi cuando la pusieron. Pero... ¿Has visto... Que estén construyendo algo ahí? Me pregunto si la construcción se canceló por algún manda más. ¿Qué piensa que esta... Pueblo desolado... Está... Perdido. Está más allá de la salvación. Desearía que por lo menos se llevaran esa señal. Pero nadie dijo nada sobre ello. Así que tal vez ni siquiera le importe a nadie. ¿Tienes un regalo para mi pequeño? Por supuesto. Tengo dos, de hecho. El pez completamente ignora... Al bicho por fin. Parece que se ha cansado de comérselo. Me pregunto de quién heredó esto. Es un chico tan problemático. No tienes ningún bicho mejor seguro. Por narices. Desde hace un millón de años. Ah, Kijiko, ¿qué pasa? El saltamontes quiere, Daimiyo. Pues para ti, para siempre. Tengo 100.000. Y me das una gema que... Es... Lo que sea. Ha sido de gran ayuda. Toma pan. Tengo migas de pan para poner en una tienda. Puedo juntarlas y hacer un pan entero. Pero bueno, el caso es que eso es algo... Yukiko, tú ya vas a subir, así que paso de ti. Podemos quedar con Dojima. Podemos... No ir al hospital. Y no sé por qué he venido aquí. Podemos acariciar al gato. Podemos... No sé qué estadísticas me daba el gato. Lo he olvidado. Podemos quedar con Dojima. Leer... O ya. Dojima o leer. Dojima. O cocinar, se me había olvidado. Ya que tienes a Cerveru, bla, 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 bla. ¿Estás tan aburrido? Bueno, siéntate. Bla, 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 bla. Pasas tiempo hablando con Dojima. Y ni siquiera va a subir la siguiente vez. Nos estamos poniendo exquisitos ya, Dojima, eh. No quiero decir na. Mentiros. Defiere el banco. Locas barras para una mujer. Lo que estás牛co ahora con un hit, lo que está enお願いします. Qureo de la canción...